El mismo por tener otro color Que llueva la nostalgia Entonces, ¿dónde está? No tengo todo tu tiempo No lo sé, si lo supiera no estaría aquí Si no me contestas, se pondrá peor para ti Él sufría mucho desde que las perdió Solo buscaba justicia y terminó siendo un blanco fácil Eso me quedó más que claro Solo estamos dándole vueltas al mismo asunto Te lo repetiré una vez más ¿Dónde está Salvador? No lo sé, hace mucho que no hablaba con él Entonces, ¿qué carajos estás haciendo aquí? Vine a verlo, pero nadie me abrió ¿Tú crees que soy un pendejo? Ya le dije todo lo que sé Y si no tiene pruebas Buenas noches, con permiso